Hizo silencio durante 20 años mientras el kirchnerismo llevaba la pobreza al 60%, mientras morían nenes por desnutrición, mientras Grabois enriquecía con los más pobres, y mientras el Estado triplicaba sus patrimonios a costa de los que menos tienen. Acá Florencia Peña, militante K. Yo soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente y regulando. Y el Estado presente es la ayuda al que no ha tenido oportunidades, al que menos tiene. Vos no podés no llevarle una cloaca a barrios que la necesitan. Acá a 15 minutos. Vos dijiste, hay gente que tiene las pelotas por el piso de vivir en barro. ¿Y quién le va a hacer el pavimento? ¿El mercado? A ver, contame. En esto del cuentito de la libertad y eliminemos el gasto, ¿quién le va a hacer el pavimento a ese tipo? Y si no, se le hicieron esta obra en 40 años. A ver, contame. En esto del cuentito de la libertad y eliminemos el gasto, ¿quién le va a hacer el pavimento a ese tipo? Y si no, se le hicieron esta obra en 40 años. Qué cínicos que son, ¿no? Estuvieron 20 años y ahora exigen que en nueve meses construya cloacas en todo el país, que elimine la pobreza estructural que dejaron. Sí, estamos en pleno... No podés no atender un comedor con pibes en Meconza, porque no importa lo que yo hago, puertas para adentro, pero yo estoy muy en contacto con mucha gente muy necesitada, dando mano, y tengo muy clara cuál es la realidad. No vivo en una burbuja y sé las carencias que hay. El Estado tiene que estar presente. Bueno, le tocaron la billetera al Inca y reaparecieron todos, así que evidentemente vamos por buen camino, vamos mi ley.